El Anestesia de la Miseria El Festival Artigensen Fue sede del momento de quiebre en la escena Presentación de los hijos de Axelvo Hijos de Axelvo El emotivo rescata de Richard Fernández Crónicas de las tres noches más intensas En el gran rodeo de rockartigense 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. La máquina no quiere ver que salgas de su rumbo, solamente te quiere ver parado en este mundo. La máquina nunca sabrá si te duelen los días, nunca jamás te importará si aún sigues con vida. Muchos quieren salir de la máquina y varios quieren entrar a la máquina. Muchos buscan la luz de la máquina y varios quieren entrar a la máquina. Víctima de la existencia obligada a caminar o a insistir en razonar. La máquina no quiere ver que salgas de su rumbo. No, solamente te quieren ver parado en este mundo. La máquina nunca sabrá si te duelen los días, nunca jamás te importará si aún sigues con vida. Muchos quieren salir de la máquina y varios quieren entrar a la máquina. Muchos buscan la luz de la máquina y varios quieren entrar a la máquina. La máquina no quiere ver que salgas de su rumbo. Resogar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pasacrados, apagón, apagón, saco, hombre de Dios Torturados, bajo las manos de un hijo tan perseguido Moraron engañados por un traidor Y enrobrados, murieron chorando princesa y dolor Codí, codí, guay, cómala ¡Suscríbete al canal! 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 Perduraré el tiempo y siempre perdurará 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 Perdurrá Perdudar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los colores de los sonidos de tu voz perduran en el tiempo y siempre perdurarán. Tu imagen perdura en el tiempo y siempre perdurará, siempre perdurará. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.